Hola amigos, estoy en el Museo Histórico de Basilea, la capital cultural de Suiza, en la Suiza de habla alemana, y he venido para asistir a una exposición sobre los 150 años que se cumplen en este año, de la llegada de Friedrich Nietzsche, nacido en Prusia, lo que sería posteriormente de Alemania, para ser profesor en la Universidad de aquí de Basilea, de Filología. Eso ocurrió a sus 26 años y ya a los 36 se tuvo que retirar por enfermedades recurrentes que tenía, dolores de cabeza atroces y situaciones de fatiga extrema, probablemente al cabo de sus investigaciones y de sus escritos, que fueron muchos concretamente, pero que no hay una sistematización. Verán una serie de fotos que van después de este vídeo, donde se ve una de sus obras completas, que recién se pudieron hacer cuando él ya estuvo muerto, cuando falleció en 1900. Nietzsche es un personaje controvertido por la tentativa de instrumentalización de su pensamiento, posterior a su fallecimiento y en ocasión de la Primera Guerra Mundial, por la recuperación que trató de hacer Alemania de su filosofía, porque si bien fue filólogo, su obra es una obra filosófica. Y sobre todo, la utilización que también quiso hacer Hitler del pensamiento de Nietzsche. ¿Por qué? Porque Nietzsche hay que tener certeza en lo que fue su obra filosófica. Fue un defensor del individualismo y del desarrollo personal, pero el hombre debía enfrentar solo sus desafíos, debía desarrollar su personalidad, rechazando lo que le querían imponer los bloques y en aquel momento el debate se daba en torno al problema del antisemitismo. Él era un anti-antisemita y, por otro lado, él decía que no tenía problemas con los cristianos, pero tenía problemas con el cristianismo porque era contrario a su filosofía. Es decir, que el cristianismo, decía él, se ocupa más que nada de los problemas del más allá, pero mi interés en lo que yo escribo y en lo que yo investigo es que el hombre tiene que resolver los desafíos individualmente, servirse de todas las teorías y de todos los pensamientos que le pueden ayudar a desarrollar su propia vida y a enfrentar la nada, como él decía, y ser una persona de bien. No fue antisemita, fue anti-antisemita, no era misógino, le gustaban las mujeres, tuvo una historia de amor con Luz Salamé, una periodista de origen rusa, se quiso casar con ella, ella no lo quiso, pero lo suerte es que tuvo la posibilidad de vivir desde sus 36 años hasta que falleció en el año 1900, a sus 66 años, gracias a una pensión que le dio el sistema político de Basilía. Digo el sistema político porque hay una fundación académica que contribuyó a esa pensión, está el cantón de Basilía y la propia universidad, lo cual tenía un sustento para vivir, incluso cuando estaba muy enfermo necesitaba viajar para cambiar de clima y no tenía pasaporte porque había renunciado a su nacionalidad prusiana, entonces le extendieron una especie de salvoconducto que aparece en las ilustraciones que estoy mostrando después del vídeo este, donde se ve que lo presenta el cantón de Basilía como un profesor de la universidad de Basilía y le dice a las autoridades de las fronteras que tenga que atravesar este nicho, que lo dejen circular, que es una persona que es profesor de la universidad de Basilía sin referirse al problema de la nacionalidad porque en realidad era una patria, era una suerte de refugiado en este paraíso, en esta suerte de civilización particular que es Suiza, porque Suiza es una especie de civilización a partir de lo que ha logrado desarrollar desde hace ocho siglos, desde el 1200 y algo hasta el día de la fecha se ha construido esta confederación helvética que es la unión de distintos cantones que se unificaron para frenar los apetitos expansionistas de los imperios que la rodeaban. Finalizo diciendo un poco los ejes de la filosofía de Nietzsche a los 34 años renuncia, como dije, y a partir de ahí empieza a escribir de forma muy, muy, muy sostenida el hombre debe resolver sus problemas sin recurrir a Dios entonces el hombre responsable de sus actos de los dioses en general, digamos, no del dios judío cristiano planteaba la creación individual de un ideal ascético y de esa forma decía que el hombre iba a poder responder a la nada que lo rodeaba cuando nacía su frase quizá más célebre o la que más me impactó a mí por mis vicisitudes personales de mi vida es lo que no nos mata, nos debe hacer más fuertes. Desarrollaba también en sus pensamientos que el hombre tenía que cultivar una voluntad de potencia de ahí la idea del ideal del superhombre y que cada uno debía crearse sus propios valores. Gracias. 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 Gracias.